Olí, esto es un ejercicio básico para mejorar la afinación. Para eso necesitan un piano, y si es que no tienen un piano, cualquier otro instrumento, y si es que no tienen cualquier otro instrumento, pueden instalar la aplicación Perfect Piano. Lo que vamos a hacer es tocar y cantar junto al piano las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do De esta manera. Una vez que están en el piano, tienen que encontrar este patrón de notas. Dos teclas negras, tres teclas negras. Dos, tres, dos, tres. Todo el piano se mueve así. Y donde encuentran estas dos teclas negras, van a encontrar aquí las notas Do, Re, Mi. Recuerden, dos teclas negras, Do, Re, Mi. Y el resto, Fa, Sol, La, Si. Do Do Asegúrense de tener certeza de que están cantando esa nota afinada. De que sientan que están en armonía con la nota. Si es que sienten que hay algo raro, lo más seguro es que está desafinada. Y una vez que la tengan, van a seguir tocando el resto de la escala. De la misma forma, lento, con mucha calma, escuchando cada nota. Do Re Mi Fa Sol La Si Do La idea es que repitan el ejercicio muchas veces Y siempre lento, muy lento, con mucha calma Escuchando cada nota por separado No se apuren, no intenten hacer Do, Re, Mi, Bas, Do No, lento Tocas la nota, la escuchas Y la cantas Do Y te aseguras, escuchas con calma Revisando que esté bien afinada Y cántala con seguridad Sin duda Cuando tengas la nota afinada, cántala con seguridad Do Se me movió Ese es el ejercicio muy, muy, muy básico Para trabajar la afinación Comiencen siempre con el piano Con calma, lento Y ya después van a poder intentarlo sin el piano Y luego van a poder bajar con la escala Y así Un abrazo, espero que les sirva Cualquier duda, me la escriben Y ya después van a poder hablar con la escala Y ya después van a poder bajar con la escala